Muy bien, pues hay buenas noticias en el tema del Doing Business, este índice del Banco Mundial que mide una serie de variables que de alguna manera reflejan la medida en que el país favorece, facilita los negocios. Estamos con Álvaro Quijandría, que es gerente regional de la Corporación Financiera Internacional, el IFC, el Banco Mundial, para la mejora de negocios para América Latina y el Caribe. Ese es su largo título. Álvaro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el Perú ha mejorado 10 puestos, hemos pasado ahora al puesto 36 de 183 economías, es una buena noticia. Antes de entrar a los detalles de eso, veamos alguna de las filminas que nos has traído. Quizás podamos poner la primera, por favor. Ese es el cuadro a nivel mundial, ¿no? En todo el mundo están haciendo mejoras, o sea que hay una competencia por mejorar el ambiente para los negocios. Este último año ha habido dos cosas, ¿no? Uno que frente a la crisis global, en muchas de las otras regiones ha habido bastante actividad de reformas para poder compensar un poco los efectos de la crisis global. En América Latina yo creo que ha habido bastante competencia, sobre todo en el grupo de países en donde ha habido más reformas en los últimos años. Pero ahí estoy viendo que en América Latina es donde menos países, digamos, han avanzado. ¿Solo 47%? ¿Eso es de los países? Es 47% del número de países de la región que ha hecho al menos una reforma. Es decir, hay 53% que no han reformado. ¿Es solo la región que menos reformas ha hecho, entonces? Es que también, en paralelo, que hay un grupo de países que están reformando muchísimo, hay otro grupo de países, sobre todo los que están más alineados al ALBA, que no han reformado mucho en los últimos años. Pero nada, más bien deben haber mal logrado el clima de negocios, ¿no? En lugar de reformar. Debería haber puntajes negativos también, ¿no? Yo estoy viendo que Chávez está ahora expropiando viviendas, es una cosa increíble. Es decir, construcciones de... Bueno, ¿cuáles son los países que están avanzando? México, Perú, Chile... Este año los avances principales se han dado en el caso de México y Perú en América Latina. De hecho, México ha pasado a ser el primer país de la región en cuanto a facilidad para hacer negocios. Perú está en segundo lugar. En tercer lugar aparece Colombia y luego Chile a nivel regional. En los casos de avances en el año, Perú y, bueno, en el Caribe, Grenada, han sido los dos países de la región de América Latina y Caribe que más han reformado. Pero México ha hecho también reformas bastante sustanciales. Y México está por delante, está mejor que nosotros, ¿no es cierto? En el ranking mundial. Un puesto mejor que nosotros. Un puesto mejor que nosotros. Sí. Pero en toda América del Sur nosotros estamos primeros. Sí. Es una cosa increíble, ¿cómo así podamos estar primero antes que Chile? Es el único ranking en el que estamos mejor que Chile. Lo que sucede es que ha habido este último año reformas sustanciales en dos de los indicadores. Perú ha reformado en cuatro, pero en dos de ellos ha habido saltos muy importantes. Uno, en el trámite para abrir una empresa. Ahí se ha reducido sustancialmente el tiempo para poder tener una licencia de funcionamiento. Sobre todo porque se ha utilizado de manera más generalizada y ahora está instalado en el 100% de los notarios de Lima este sistema de 72 horas que conecta una serie de... Es una especie de ventanilla única que integra varias instituciones. Es decir, todos los trámites de varias instituciones se juntan en esta... Sí, y uno tiene que ir solamente al notario y en 72 horas obtiene esa porción del trámite. O sea que la ventanilla única es el notario. Sí. La ventanilla única. Y todos los notarios de Lima están integrados a esto, pero no en el resto del país. No, y ese es un reto creo que muy, muy importante. Doing Business Me de Lima. Nada más que Lima. Nada más que Lima y lo que toca es seguir hacia adelante. Bueno, hay otros reportes que miden lo mismo a nivel de regiones, que es el denominado Doing Business Subnacional. Se ha llevado adelante en Colombia y México en el último año. En el Perú nos tocará hacerlo en algún momento. En algún momento, claro. Me imagino que las regiones lo van a pedir además. De acuerdo. Entonces, bueno, ese es un indicador importante, esta ventanilla única a través de los notarios. Me parece muy bien. ¿Cuál es el otro que hemos saltado? El segundo es en los trámites para importación, en donde se ha desarrollado el sistema de despacho anticipado, que si es que el importador utiliza el despacho anticipado, se puede tener un despacho de la mercadería en 48 horas. Y esto es básicamente un sistema por el que se puede enviar la documentación de importación en el momento en que la nave está en tránsito, lo que permite que al llegar a puerto, la mercancía pueda ser despachada más rápidamente. 48 horas. ¿Y antes cuánto tiempo demoraba eso? En realidad demoraba a veces 6, 7 días. Ah, es una base importante. Ese era el dato del año anterior. Ahora, de nuevo, el sistema de despacho anticipado también tiene que generalizarse de manera mucho mayor en su uso por parte de los importadores. Bueno, veo que el Perú además está entre las 10 economías que más mejoraron este último año, ¿no? Sí, este último año el Perú ha estado entre las 10 economías que más mejoraron en el puesto tercero, además de haber obtenido en estos dos indicadores que mencionaba la categoría de mayor reformador global en el trámite de apertura de empresas y en lo que es los trámites para importación. Bueno, hemos mejorado 10 puestos, hemos pasado del 46 al 36. Hace 3 o 4 años estábamos en el 50 y tantos, creo, ¿no? Sí, 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 sí. O 60 y tantos. El avance ha sido bastante importante en los últimos años. En el caso del Perú hemos pasado de estar, digamos, al final de la tabla en un puesto bastante bajo en Sudamérica a estar en la primera posición ahora. Ahora, vayamos a los detalles un poco más específicos. O sea que hemos mejorado en apertura de una empresa, ¿no es cierto? Ahí es donde hemos introducido ahí manejo de permisos de construcción. Ahí también hemos introducido cambios. No sé qué... Sí. Ahí el cambio ha sido básicamente que hay un trámite para obtener un permiso de construcción que es la declaratoria de fábrica, que ahora en SUNARP, que ha sido una entidad que ha contribuyido este año muchísimo a estas mejoras, SUNARP mejora sus procedimientos y ahora la declaratoria de fábrica se puede registrar en 48 horas. Antes eso tomaba como 9 días. Entonces eso también reduce el tiempo del trámite total de obtener un permiso de construcción. Ahora, no, SUNARP no habrá empleador, pero ustedes miren cosas muy específicas, ¿no? Sí. Porque también he escuchado que SUNARP ahora se está demorando más en los trámites normales de registro. En fin, pero quizás por caer de que hay mucha demanda y... Bueno, en el caso del registro de propiedad, también hay una reforma que tiene que ver con un procedimiento que ahora se hace de manera más acelerada por parte de SUNARP. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En este caso es un procedimiento para el registro de propiedades. Se han reducido también los tiempos a partir de una revisión de procesos que hizo SUNARP y un rediseño de esos procesos. Entonces SUNARP ha contribuido en dos de las cuatro áreas este año. Ya. Lo que refleja el resultado de Doing Business es una evaluación que hacen usuarios del sistema. Es decir, quienes responden a las encuestas que realiza Doing Business son estudios de abogado, profesionales que realizan estos trámites, personas dentro del sector público que están muy enteradas de cómo se manejan esos trámites. Y por lo tanto es una evaluación bastante precisa de por dónde están yendo los tiempos y costos de estos trámites. Bueno, ¿en qué otras variables hemos mejorado? Creo que ya no hay muchas más, ¿no? No, esas son las cuatro áreas de este año. Y lo que ha ayudado mucho a que el Perú tenga un muy buen crecimiento en el índice global es que las reformas en las dos áreas, la de apertura de empresas y en comercio, han sido muy grandes. Todavía queda por delante, para seguir avanzando, creo que en varias áreas de oportunidad.